Si 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 Ah pues Que calor Que calor Está largo Imagínese todo lo que camina usted Para ir a la misa No va a descansar allí en los pozos Y quiere descansar un ratito Si Pues si entonces este Al viejito se le puede Entonces los lados no pasan Mi nombre es mas mayor Si pasa tarantalla Si pasa tarantalla A quien? A su hermano el mayor No si Asi como yo se lo pongo poniéndoselo en la casa Y con la señora que se lo pone Se gastan 100 dolares en los 3 Si Pero si usted va a un médico particular Le cobran 150 Y no le ponen completa Las ampolletas de hierro Le ponen un poquito Si Lo que le ponen es mas agua Pero el pisto siempre se lo saca Agua Si Ay no La solución salina es lo que le echan mas Si Pero vitamina le ponen poquito Para que usted vuelva luego Porque si no ya no va a volver Si la curan de un sol Si 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 Esta ocupada por el hermano mayor Que dice que está enfermo también Es mayor que usted Yo soy la mayor El tiene casi los 100 Casi los 100 Casi los 100 Si Pero es de los varones el mayor De los varones si El mayor Ah Si Ah pues mira Solo Si Si Y tambien a don Atileo dice usted Si 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 Y si alguien le Y si Bueno si alguien le ayuda por otro lado o con algo otra gente Si Y usted quiere siempre que yo se los ponga Si Si Usted puede decirle que le den el dinerito y de todas maneras allí hacemos el video y allí se ve porque Si A mi no me gusta agarrarme lo que no es mío Si Ajá Que no vaya a pensar la gente que yo le voy a quitar el piste No No verdad No Si Si Entonces Por eso le digo hacemos el video de cuando Si usted quiere que yo se lo vuelva a poner Si 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 Ya me había acostumbrado ya Ya se había acostumbrado ya Ya se quería quedar allí Si Si Ah pues me la voy a llevar otra vez Pero tiene que llevarse a un esquileo también verdad Si Los dos verdad Si Si Usted porque no se quiere ir no porque allá yo le hago una champita Si Allá a un lado del otro cuarto para los dos Si Pero como usted no se quiere ir Si Es que usted es igual que mi mamá mire mi mamá Nosotros los hijos le decimos mami Véngase con nosotros porque Nosotros tenemos un hermano que es especial Ah que bien Si Que es el que vive con ella pero nosotros le decimos mami véngase No Yo allá en eso tan encerrado no puedo estar dice Si Si Yo me gusta andar a lo libre de dice Si 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 No le gusta Si 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 Pero así es mi mamá y ella no se quiere ir con nadie de los hijos porque dice que Si Si Dice que eso tiene que hacer y le digo yo no mami si usted ya hizo por nosotros Si Ahora nos toca a nosotros Si Si Pero pues nosotros Si 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 nosotros así pues nos del todo no tenemos abandonada mi mamá porque cuando no va una va otra y nosotros entre los hermanos nosotros tenemos un gasto grande con mi mamá porque mi mamá le dio derrame ya hace bastante gracias a dios mire hay que un medicamento de los cuidados está sobreviviendo pero casi se nos mueve pero nosotros siempre estamos pendientes entre los hermanos de dividirnos los gastos de los medicamentos entre todos iguales pero buena y acá se vamos a llegar aquí me pasa bien ah 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 bueno no pase yo lo llevo yo lo llevo ya 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 lo llevo si este quiere descansar un ratito menor ya de otro pezón llegamos si cuidado ahí vamos a ver ah n ah es el sol de verano ya es el sol de verano buenas tardes ya es el sol de verano es el sol de verano buenas tardes ah ahí tiene milpa ahí ah la milpa ahí está la milpa ahí en diciembre iban a empezar a ver mango si que yo estaba en una zonculla tanto ya en los barrancos y a mi me gusta no pero es que quizás ya pasó la cosecha yo creo que para la cosecha de zoncullas allá la tenía yo en la casa de usted allá estaba usted cuando las zoncullas estaban saliendo si y como estábamos en los pero como pesan pesan las zoncullas pesan si con esas cargas ya no ande a ver ya no me mira no tiene deseo de comerse una zonculla vea con sal con sal a mi me gustan también me gustan también esas me gustan más vean uno le trae una bolsada a la vez pasar allá donde él trabaja pasamos por un lugar que había si si bueno no amigos conocidos si que siempre la venimos a visitar si o a veces la llevamos a la casa la vez pasada se puso manita ya la tuve casi 10 días yo verdad si allá la estuve cuidando ya le pusimos unos suelos adelante ya de si como se dio el el dedo si como que se volaba la canchita de encima y se le está encontrando si y usted está mal está bien lo dejaron allá en punto si y si yo siempre es mal si pero verdad que con los lavados que le hice de esquina se le ha secado bastante es que es mejor lo natural le pusimos leche de tempate también si 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 natural es lo mejor si yo le tengo yo le tengo más fe a lo natural si yo así hago oye lo vamos a volver a lavar otra vez si 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 a ver como está ese dedo ya ya tiene que estar mejor si yo lo miro que está seco casi si primero Dios que dicea porque diocuarte es peligroso si si no le da miedo volver aquí arriba no le da miedo los machos de coyotes que es una buena noche si es la uña los coyotes de la noche me dijo Don Guiliano el año pasado que se me va a ir a la dirección de amarillas y me dijo no y me había abierto porque dije que a él lo siguieron los coyotes amame si es que aquí hay coyotes usted o coger yo ya allá llega allá de la ciudad y está aquí usted vive allá por la iglesia donde está una grada esa casa allá allá abajo de la iglesia o arriba arriba para la tercera casa aquí la que está en lo alto ya ya me fijé mire la que hay la creta para subir ahí 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 hay un mil pollo que arriba ahí aquí aquí lo bueno es que ya para llevar ese maíz ya es para abajo no que no de este para abajo sí pero imagínate que fuera para arriba hay hay acercando porque si quiere que esté una vaca ahí pendiente de las vacas si hay andado acercando porque van a meter una vaca en ese pote de ahí entonces andado a poner unas cosas sí pues miren que yo así le digo a ella que tiene valor porque aquí es bien solo no solo como tres cajitas son habían cuatro pero como se juega ahorita creo que solo tres familias sí pues este sí ellos viven ahí sí 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 los coyotes son como chuchos son unos animales que se parecen a los perros pero le quiero decir yo es que como se van procreando así como los chuchos y como los gatos ajá nacen las manadas así son ajá las manadas nacen sí tiene que tener cuidado yo le digo que en la noche no ande saliendo con que me da miedo que salga solita en el día no que salga yo vi un coyote en el camino para abajo sí desde el camino para abajo vi un coyote de este tamaño el coyote es de este tamaño porque yo el de ojo para arriba no pero hay unos que salen huyendo y hay otros que lo atacan a uno imagínese ella indefensa la atacó yo le digo que siempre ando un palo yo siempre que ando un recuerdo o un achete sí los animales lo atacan a uno porque ellos comen la gente cualquier cosa unos culebros también que hay sí yo a mí me da pesar que ella a veces por esos caminos ella solita a veces en la noche a veces en la noche viene ella no peligrosa si la noche no ande saliendo en el día salga yo así le digo que cuando no hay yo le digo porque en el día no sale mucho es raro aún aquí no aquí como es solo si se pasean en el día aquí 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 es peligroso también y vienen los lugares a tomar agua y vienen los esposos a tomar agua ahí sí es peligroso yo así le digo a ella que cuando es de noche mejor se quede ahí en la casa una vez se la come algún animal se calle por ahí peligroso no vamos porque allí no va a dar sueño aquí cuando yo me la llevé y la tuve en la casa ella fue a buscar como seis veces allá como yo me la llevé y él no supo porque ella se puso malista malista por misericordia de dios andamos aquí todavía caminando vamos a terminar de llegar por dónde se va usted por aquí a este lado a este lado a dónde bueno te busque por donde le sale mejor por aquí sí mía Rosita entonces el doctor le dijo entonces le dijo al doctor usted ya tiene un riñón solo uno le sirve le dijo a él sí sí y le llega con gente son tres doctores es que usted no toma agua le dijo lo regañaron a Don Quileo ¿un riñón tiene bueno le dijo no tiene bueno eso es algo malo y eso sí ya es peligroso pero no quiere hacer caso ¿verdad? pero por eso le digo yo que con ese palito que lleve le dio unos dos carretazos con el cordón que lleva mía Rosita ¿me dejando una plática por otra? sí hablemos de mujeres como mujeres nosotros ¿cómo fue un aquileo en su juventud? la engañaba la trataba bien no que yo era que tenía una champa de de zacate ajá y de pesco de varas ajá y yo tenía la tumbilla grande ajá ahí como poníamos una vacita entonces así de pur pura llena la tumbilla ajá y de agua cabríamos la pichinga allá ajá y lo pillamos solitos ajá solitos para que mi mamá sacara mal ¿no? ajá y y él se me parece de de asma ajá este era la pina de medicina de la casa ajá todo cansadito ajá y eras macho yo yo